Así es, tenemos ya a nuestro primer invitado de la noche, Luis Almeida, asambleísta por el PSC. Él es abogado, licenciado en ciencias políticas, doctor en jurisprudencia, magíster en comunicación y desarrollo, magíster en derecho constitucional. Además, es miembro de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y también de la Seguridad Social. Bien, Luchito, hola, ¿cómo anda? ¿Cómo está, Quito? Primero, felicitar a ti, apreciada gran periodista, por este gran trabajo. Siempre es necesario que la ciudadanía exponga sus criterios para que el choque de ideas salga y como chispa, encontremos siempre la libertad y el progreso en nuestro país. Eso, pues, aquí en La Defensa. Bueno, hace un rato escuchaba un opinador político de ustedes allá que la inflación, que decía el presidente, perdón, que la inflación baja cuando no hay choques o cuando no hay, o cuando hay tranquilidad. La inflación baja cuando hay un buen manejo económico. Si no hay producción, si el Producto Interno Bruto no funciona, aquí se nos va inclusive el riesgo país, que ya estamos en 2000. ¿Cómo es que un banquero ha hecho esto, no? Y, supuestamente, debería saber... Importante, importante, Luchito. Yo quiero... ...que nos hemos preparado para esto. Buenísimo, buenísimo. Yo quiero preparar esta entrada a la entrevista, obviamente, con el preámbulo necesario. Juicio político, el tema que se está dando en la Asamblea, elecciones internas dentro del Parlamento, y, por supuesto, su participación como miembro del Partido Social Cristiano y como legislador de nuestra República. Le doy la bienvenida, en serio, a Contralanza. Me encanta tenerlo esta noche. Es un honor para nosotros y muchísimas gracias por darnos el espacio de su tiempo ocupado como legislador para venir acá. Usted ha dicho esta semana en una entrevista reciente con Teleamazonas, Lucho, que hay un hombre del maletín. Lo mismo dijo Esteban Torres. Y ustedes incluso han mencionado ser tentados por el hombre del maletín. que está ofreciendo cosas a cambio de votos. Necesito nombres como periodista, porque a mí los chismes de pasillos, Luchito, no van conmigo. ¿Quién es? El comentario siempre ha sido efectivo y ha habido tentaciones a algunos legisladores del partido. Según se comenta, no solamente está el señor, el joven Cucalón, que haciendo este tipo de situaciones horribles, de comprar conciencia a la gente. También, pues, lo critican al licenciado del SIOPO. También, pues, le dicen que don Villa también es uno de los que está arreglando a 10 legisladores para, en conjunto con el señor Banegas, habrían, pues, hecho una coalición para ofrecerle a determinados, dicen ellos, mentes frágiles y conseguir 10 legisladores para bajar el número y, de esa manera, lograr una no sanción al presidente de la República. Lógico, ellos no se dan cuenta que todo esto es inmoralidad, que repartir Petroecuador, por ejemplo, ellos son los que lo han puesto al señor que está en este momento en Petroecuador. Y, en definitiva, pues, si la producción bajó, que usted conoce, querida amiga, 60 mil barriles hasta este momento, ¿qué no será cuando esta repartición sea para 10? O sea, saquearán toda la institución. Por eso es que lo correcto no es llegar ni a comprar conciencias, sino a decir las cosas. El presidente tuvo una gran opción cuando nosotros, la oportunidad pasada, lo salvamos. El bloque del Partido Socialista no lo salvó. Yo no estaba de acuerdo, pero por respeto y consideraciones al bloque, pues, la resolución se la tomó en mayoría. Entonces, yo tuve que abstenerme. Pero yo sabía que esto iba a ir mal. Yo confié siempre en que el lazo, siendo un hombre experto, comerciante de comerciantes, iba a hacer un gran trabajo. Lamentablemente, parece que solo le interesó el ego. Nunca estuvieron preparados para gobernar. Y, como dijo doña Condoleza Rice, usted debe acordarse, querida amiga, cuando sacaron al presidente Gutiérrez, dijo, el problema de los ecuatorianos es que no saben compartir el poder. Eso no quiero decir yo que te han ganado más a nosotros, sino que el poder no es omnímodo para una persona. El poder es de todos los ecuatorianos en un país que todos tienen que hacer esfuerzo para que esto mejore. O sea, aquí, no hay ninguna buena acción. Buenas noches, asambleísta. Le saludo a Alen Panchana. Gracias por su tiempo. En la línea de lo que usted dice, que es un comerciante, el señor presidente, ¿qué más se está repartiendo, según usted, además de Petroecuador? ¿Qué más están ofreciendo? ¿Hay dinero en efectivo? ¿Hay ministerios? ¿Y todo eso sale de fondos estatales? ¿O alguien también está financiando este reparto al que usted se refiere? Nadie regala ese dinero y no sé si el señor Lazo, que adora el dinero, vaya a querer dar dinero de su dinero. Aquí hay una cuenta reservada que estoy ya pidiendo y que tengo parte de esa información, en la cual las partidas presupuestarias, esas cuentas reservadas, han variado enormemente. Al principio de este juicio habían 80 millones de dólares en manejo para esa cuenta reservada, donde se giran, pero lo fundamental es que después vamos a saber a quiénes se les dio. Vea, aquí están repartiendo, no solamente el Ministerio de Agricultura, como usted habrá escuchado a una dirigente indígena del Ministerio de Agricultura, algo del Ministerio de Obras Públicas, también están repartiendo las minas. Ahí hay un puesto importantísimo que es el Arsene, el organismo que controla la producción minera, Arsene se llama, que la maneja un señor Maicón, que lo puso, que lo sostiene el señor Vanegas. Entonces, por eso es que la corrupción es terrible en nuestro país, pues, esto va a ser peor. Entonces, aquí no hay que hacer ningún juicio porque... Vamos con despacio, como dicen por mi tierra. Villavicencio del Shopo Cucalón, usted los ha mencionado directamente a estos personajes políticos de tanta relevancia, un ministro de gobierno, con la pulcritud que tiene Cucalón y que perteneció al PSC, además. Además, usted dice, ¿qué PSC ha recibido? ¿De cuál de los tres y qué le ofrecieron al partido? De una, pues, Luchita, ¿quién es? Bueno, no hay partido, han atentado a algunos legisladores del país, en el bloque se ha escuchado eso. El jefe del bloque lo dirá en el momento oportuno. Hasta este momento no tenemos ninguna evidencia clara de que se vayan a virar, pero lo cierto es que ustedes, como periodistas acuciosos, deben de darse cuenta que aquí hubieron 104 votos para aprobar un informe de enjuiciamiento del presidente. Usted verá que son los que lo arreglan. Cuando de esos 104 votos ya no voten 4, 5, 6 o los que sean, y ya usted verá ahí que es nomás lo que hay, ¿no? Entonces, esos son los temas. O sea, que algunos lo votan para después lanzar. O sea, tiene sentido lo que ustedes dijeron al comienzo de su programación. Bueno, lógico, aquí hay tanto dinero que van a salir algunos nuevos ricos, pero bueno, veamos hasta dónde les va a servir esto y a dónde van a meter la plata y a dónde van a meter la corrupción también. Asamblista, de los 15 votos que tiene el PSC en la asamblea, ¿cuántos pueden ser virables, como usted los llama? Bueno, el jefe de bloque tendrá que dar en el momento oportuno una... Si es que así sucede, porque ayer usted habrá escuchado que el señor Juan Fernando, jefe de bloque del partido de gobierno, ha dicho que también del partido social cristiano. Entonces, eso significa que ya han infiltrado al bloque. Entonces, nosotros estamos sorprendidos por esta actitud o este comentario del señor Juan Fernando Flores, en la que mencionó al partido, y el partido va a sacar un comunicado mañana firmado por cada uno de los lideradores que no estamos vendidos. Entonces, usted verá quién es el que está vendido y quién no es el que está vendido. Y estas mañas de las cuales usted acusa al ministro Cucalón, ¿dónde las aprendió? ¿Será que algo aprendió en el PSC o no? No, porque nosotros no hemos estado en el gobierno, y el señor de joven Cucalón es joven, todavía no ha estado ni siquiera en el gobierno del ingeniero Pebre Correro. Así que, por lo tanto, esa maña la aprendió en otro lado, si es que las tiene. Lo que yo les puedo decir es que este joven no está a la altura de un Robles Plaza, ni está a la altura de un gran ministro como Heinz Meller, ni de los grandes ministros que ha tenido en Ecuador. De verdad, tiene que aprender. Yo soy partidario de que la gente tiene que aprender. Y que la política es para aprender, y la política es para acción, para accionar y para actuar en favor siempre. Mi última pregunta, porque le doy paso a que estoy rodeado de unas chicas periodistas maravillosas acá. Mi última pregunta. ¿Existen los 92 votos para el juicio político o no? En su criterio. Querido amigo, han habido 104 votos. Lo que significa que, si todos somos honrados y honestos, deberían haber los 104 votos. Pero también hay mentes frágiles. Los que se disminuyen, los transaron, los arreglaron o los compraron. Usted le dijo mentes frágiles o bolsillos flojos, ¿no? Creo que es lo mismo, entonces... Mentes frágiles por los que se dejan convencer, y no saben que hasta los pueden extorsionar los vacunadores cuando lleguen a su provincia, porque los comités populares los cojan cada uno de ellos en sus provincias. Así es que, cuidado, ¿no? Por eso ustedes tienen que estar en la lista de los 104. Los que se bajan de los 104, esos son los que los han atrasado. Y asambleísta, le saluda Bernardo Ceballos de aquí de La Defensa. Muy buenas noches. Igual recordemos que en entrevista con CNN, el presidente Lazo aseguró que efectivamente no hay los votos para su destitución. Recordemos ese punto exacto y clave también en torno al marco del juicio político. Bueno, él dijo eso a una programación internacional, pero después de un día sale diciendo que tiene lista la muerte cruzada, cuando no hay ninguna de las causales para la muerte cruzada. Así es que el miedo le tiembla y, como dice nuestro pueblo, el culillo le hace muy grande, me refiero al miedo. Esa es la verdad. Por lo tanto, yo creo que definitivamente aquí algo pasa, algo pasa. Lo chido, la frontalidad ante todo, la frontalidad ante todo. Es importantísimo que Bernardo sigue borbando. No estoy insultando a nadie en particular. Está bien, está bien. Súper bien, asambleísta. Continuando con los temas coyunturales, que si bien es cierto suceden en nuestro país, por un lado tenemos a jueces que sacan en libertad a cabecillas de bandas narco delictivas. Estamos frente a un sistema judicial precario. Usted ya presentó también un juicio político contra los vocales del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, y también Juan José Murillo. Por favor, contextualícenos un poco al respecto. Lo he presentado porque yo soy un hombre que, con experiencia, cuando ustedes lleguen a los 60 años van a decir, esta es la edad perfecta, en la cual lo digo, las cosas las voy de otra manera. Y vea, yo hice un juicio político la anterior ocasión. Y eso que usted no se pita la cara como su jefe, oiga, ¿no? Quiero contarles que algunos, algunos que viraron o lo viraron, no les cumplieron. Bueno, entonces ahora dicen, ya no votemos a los dos, votemos a los cinco. Entonces, como yo soy objetivo, el problema fue ocasionado por los anteriores. ¿Cuál era, por ejemplo, una grabación de intromisión de un poder del Estado en otro, cuando el señor Murillo le dice al presidente de la Corte de Justicia de Quito, y le dice, oiga, el presidente de la República ha dicho esto. Así es que hay que servir al presidente de la República. Y una juez, que ahora me ha enterado su nombre, les grabó y le entregó eso a su jefe inmediato, que es el presidente de la Corte, el doctor Iván Saquicela. Posteriormente dice la declaración, eso es lo que me han contado, porque un periodista, aparte de que yo soy periodista, un periodista me contó de que eso inmediatamente le dieron al presidente de la Asamblea y que por ahí, pues, ya llegó a la prensa en sentido general. Así es que, miren, las cosas no son perfectas, pero ¿cómo solucionamos el problema de que el sacrificio, por ejemplo, de ayer, de nuestros soldados allá cerca de Guayaquil, creo que fue en Yaguachi, donde mataron inclusive a unos soldados valerosos nuestros y policías nuestros, y resulta que ahora no sea que algún juez inmoral lo suelte. Ya votaron al juez de allá, un juez, pero vamos a ver qué pasa ahora. Están presos algunos, dicen 11 que son los culpables, los encontraron con armas. Pero ese no es exactamente el problema. El problema es que a estos jueces los arreglan estos jueces, algunos jueces inmorales. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Entonces el Consejo de la Judicatura tiene que sacarlos, no auspiciarlos, no como ese señor de allá, de al lado de Santo Domingo de Los Áchilas, de la Concordia, apellido de Indao, que tuvo 200 denuncias de inmoralidades, pero vino el señor Murillo, y el señor Murillo, y lo protegían, ¿para qué? Para que haga la de sicario judicial. Eso tampoco puede ser a la justicia que totalmente independizarla. Por eso es que Lucho Almeida, que nombren a un juez, a que nombren a un director, para que justamente sean ellos mismos los que como honradez se maneje. Así veremos una buena justicia. Asambleísta, usted habla de soluciones, y le consulto, ¿cuál sería entonces la solución para los constantes problemas que atraviesa la función judicial? Esto lo digo entonces, y en el marco también de la acción de protección presentada por el doctor Wilman Terán, ya hace algunas semanas. ¿Esto de aquí podría ayudar quizás? Lógico, porque no les han pagado los que tenían que pagarle a los jueces ni a los funcionarios judiciales. Recuérdese usted que el mandato 2, la constituyente de Montecristi dispuso la homologación salarial y no lo hicieron. Desde ese entonces no les pagan a los empleados judiciales eso, y están ganando 500 y 600 dólares. Algunos jueces no ganan lo que tienen que ganar para inclusive exigirles trabajo. Entonces eso vale alrededor de 70 millones de dólares, y por eso es el enjuiciamiento político también a estos dos caballeros que estuvieron anteriormente y que están todavía, pero que estaban al mando. Entonces esto se va a componer un poco y pedirle públicamente a través de su gran portal, a través de usted, Bernarda, en este momento que me hace la pregunta, y la señorita Moncada, gran periodista también, el señor de Don Alan Panchana, para decirle que el gobierno tiene que asignar los dineros, no quitarlos. Vea usted que el gobierno del señor presidente Correa le había dado la función judicial, y la constitución así lo dice, no pueden tocar esos dineros en salud, en lo que es justicia, en educación. Sin embargo, de lo cual, de 635 millones de dólares, la bajaron a 305. Y el año pasado, en diciembre, los últimos 10 millones de dólares que había en la cuenta del Consejo de la Judicatura, para liquidar, a jubilar a jueces que ya tienen 80 y pico de años, no por los 80 y pico, porque están bien cerebros, pero están unos con cáncer y otros enfermos, y no los pueden jubilar. Entonces, esas injusticias tienen que acabarse, y de ahí a poner a gente de buen nivel, y estar atrás, controlándolos, porque si no los controlamos a través de esta acción pública, y ustedes, la prensa sana, la prensa que exige, y que también, pues, tiene que, de una u otra manera, imponerse, entonces, las cosas no cambiarán en el Ecuador. Yo creo que... Asambleita, con esa experiencia que le ha dado la política, y las canas, y los años encima, canas que no se pinta como su jefe, por cierto, está muy bien. No me la voy a pintar nunca. No, el que se pinta es Don Villa. Don Villa se pinta. Ya no la va a pintar. Le dice que se puso un tinte que vale 25 dólares, que lo ha comprado recién. ¿En serio? Dios mío, los chismes de la sabiduría. Eso le queda negrito. Bueno, que eso no. Ustedes nunca me verán a mí pintar. Como betón, como betón. Siempre tiene que... Quiero volver al tema de lo que ocurre en este escenario del juicio político. Estamos atravesando una crisis de inseguridad, creo que la peor de la historia, o sea, al menos desde que tengo uso de razón, no había padecido tanto con lo que está ocurriendo, no solo en Guayaquil, sino en distintos puntos del país, como Esmeralda, Yaguachi, Quevedo, etc. ¿Qué ocurriría de que existan los votos, haya la censura y se vaya Guillermo Lazo a su casa? Que encima además está bastante enfermo, por algo estuvo en cuidados intensivos, intensivos según el hospital militar. ¿Cree que el vicepresidente, que constitucionalmente asumiría potencialmente concretarse, puede liderar este barco en tremenda tempestad? Alguien tiene que hacerlo, y la constitución lo dice que si a falta del presidente tiene que ser el vicepresidente. Hay que ponerlo a trabajar enseguida y no tenerlo archivado como lo tiene el presidente de la república, que no lo deje hablar, que no lo deje actuar, eso me han contado, yo no soy amigo, no tengo el honor de ser amigo del vicepresidente de la república, pero eso es lo que se observa. Es un hombre científico, he visto su currículo y me han contado gente de Quito y de Cuenca, que es un hombre extraordinario en su ciencia, así es que tiene que valer, y de allí pues yo creo que lo correcto es convocar a un gobierno de concertación nacional en la cual todo el mundo se ponga de acuerdo para decir, señores, vamos a solucionar esto y no ocasionarle más problemas a los más pobres y a la clase media que está totalmente destruida y que estamos pagando horribles impuestos solo para pagar deuda externa. Eso no es correcto, y ese es el problema del país. ¿Cómo es que está pagando deuda externa y tenemos dos mil, una calificación de dos mil en riesgo país? ¿Cómo es que este banquero siento banquero? Entonces ha sido, no ha sido nada, no ha sido exitoso. En el tiempo en que... Es un guiado. Sí, Luchito, en el tiempo en que usted lleva de asambleísta, una pregunta, ¿cuántas reformas o proyectos de ley ha presentado al Parlamento? Soy el que más lo ha hecho, 18 tengo hasta este momento. Lucho Elmeida, no solamente que presentó la ley de porte de armas, que ya está aprobada, la ley, por ejemplo, que con usted lo habíamos discutido en muchos momentos, era el proyecto de ley, el trabajo penitenciario, porque allí también hay seres humanos, y el ser humano siempre pelea por la libertad. Las anteriores constituciones siempre sostenían que era derecho de ser humano pelear por la libertad. ¿Qué más ha hecho Lucho Elmeida? El proyecto, por ejemplo, Mi Parcela, usted y yo que somos campesinos, sabemos claramente que nuestros hermanos, ahí vivía mi papá, mi abuelo, mi tatarabuelo, en ese solar y nunca le dieron la escritura del solar, por lo tanto, no pudieron tener nunca una nueva vivienda. Así es que aquí hay muchísimas. Lucho Elmeida ha hecho un proyecto completo de la ley de educación superior, una serie de cosas importantes, como por ejemplo, la de comerciantes autónomos, ustedes y yo que hemos peleado siempre en la parte de defender a nuestra gente, en la cual con los municipios atropellan a algunos municipios y eso está mal, atropellan a la gente quitándole los bienes cuando eso está prohibido. Eso en definitiva, no lo es que es malo. Interesante que lo diga, Luchito, porque usted fue concejal del municipio de Guayaquil, conocidos los municipales. Estaba con usted en algún momento en que me hizo una entrevista y yo le dije que iba a ser, entonces, y lo hice y la ley está en este momento publicada. Ahí va a haber crédito barato que nosotros en el municipio lo dimos, va a haber vivienda, va a haber una serie de cosas nuevas para ellos y ¿sabes cuántos son ellos? 7 millones 500 mil, aunque el PINES dice que el 52% somos ahora. Asambleísta. 9 millones 300 mil. Sí, asambleísta, brevemente yo con esto ya concluyo porque estaba también con el tiempo. Se requiere cambiar de autoridades en la Asamblea Nacional. ¿A usted le gustaría ir al mando del legislativo? Si yo tuviera la dicha de que me nombre, me encantaría. Quisiera poner toda mi experiencia de haber sido siete veces legislador de nuestro país. Yo soy político de toda la vida, del 84 al 86, del 86 al 88 fui diputado alterno de Ángel Duarte, por ejemplo, los dos periodos. Después, pues, en el 90, 94, 96 fui diputado principal. 2003, 2005, 2005, 2007, 2008 hasta el 2009 en la que nos disolvieron, pero que el pueblo me volvió a elegir hasta el 2013 y de allí me volvieron a elegir ahora. Lógico, yo iría a cambiar si es que me eligen. Lógicamente me encantaría, yo no puedo decir que no, me encantaría. Conmigo van a cambiar las cosas, van a haber realmente un parlamento que trabaja y un parlamento que actúa junto a su pueblo. No es que hay que destruir, hay que construir las cosas en favor del país. Si me dan esa oportunidad, bienvenida sea. Ya, Luchito, solo para terminar el ciclo. Alec, no te quiero dejar con la pregunta en la garganta. Sácala, sácala. Ahora sí, la última de la última. ¿Será que al jefe de los jefes del PCC, en Mocolí, se le ablanda el corazón y salvan al presidente Lazo como lo hicieron el año pasado? Ahí está. Vea, mi amor tiene un corazón grande. Él no odia a nadie, me ha dicho y así lo he visto. Pese a eso, la patria siempre es primero. Si el señor presidente de la República tuviera un criterio de cambiar las cosas, yo creo que todo el mundo lo hubiera apoyado, pero él no tiene criterio de cambiar. El problema es que no tenemos gobierno en este momento y ese es el grave problema. No hay cómo gobernar. Por eso es que él debió haberse dejado de mezquindad y haber llamado a los mejores ecuatorianos a trabajar con él. No a los duradores, no, no, no. A los mejores ecuatorianos. Como si lo han hecho otros gobiernos, en parte a veces también cometen sus errores. Yo no le puedo decir cuál es el criterio de él. Lo que sí es que el bloque ha decidido enjuiciar políticamente al presidente y vamos a votar por la destitución. Bueno, Luchito. Si la República dijera, señores, denme la última oportunidad. Entonces, los legisladores tendríamos la capacidad para decidir. Pero aquí no hay eso. No hay humildad. Tiene que haber humildad. Yo siempre soy humilde en todas mis cosas. No hay humildad. Hay muerte cruzada, Luchito. Escúcheme, después de... Bienvenida sea, bienvenida sea, porque en ese momento hasta el señor Lazo pierde todo. Porque en ese momento va a haber elecciones. Lógicamente, él cree que no, que se va a ser elegido porque le han de haber convencido de eso. Cuando lo que tiene que dedicarse es tratar de ver su salud. Bueno, hay una frase que se la digo por interno porque no se la puedo decir en vivo. Es muy subez. Escúcheme, escúcheme. No importa, dígala, dígala. No, no, no puedo, Yo no soy loromero. ¿Qué le pasa? Yo soy bien como caro. A ver, escúcheme, escúcheme. Con esto cierro porque tengo el otro invitado conectado. Cuando hablamos de Guayaquil y quiero en serio que usted me dé la lectura muy breve, muy breve. Lo que se le viene al alcalde Aquiles Álvarez es un municipio quebrado, es un municipio envuelto en corrupción, es un municipio que ha trabajado solamente para un sector de la ciudadanía y quiero que usted me diga cuáles son los retos principales y a qué se enfrenta Aquiles Álvarez y cómo la puede llevar bien sabiendo que dentro de las sombras municipales sigue el fantasma del PCC y seguirá siendo. Cuénteme. Usted y yo que somos grandes guayaquileños que amamos esta ciudad, no queremos nunca que retroceda. A mí, una vez por luchar por la ciudad me metieron dos tiros, yo tengo en mi cuerpo dos tiros por defender a la ciudad y yo hice ese gran sacrificio de pelear por nosotros eso es una cosa importante yo le deseo los mejores éxitos lógico cómo pudimos retroceder y ahí la ciudadanía se ha dado cuenta el partido no perdió ni la cintia viteri como dijo el doctor Pablo Muentes quiero decirle sinceramente que tenemos que empujar el carro para que lo desquise adelante definitivamente y hay que avanzar en todo esto hay que construir después de este invierno terrible que hemos tenido nuestras calles hay que también la pandemia nos golpeó horriblemente y también las iniciativas espero yo que el nuevo alcalde escuche también como era Nebot Nebot es un hombre que aparentemente es un hombre duro pero es un hombre que escucha y soluciona los problemas al momento aquí no se trata de que esta alcaldía es mía sino de todos los guayaquileños eso tenemos que defenderla y siempre la felicito a usted querida amiga Blanquita Mocada por ese gran trabajo en favor de nuestra ciudad así que yo también la voy a seguir haciendo voy a seguir trabajando por la ciudad Luchito la defensa es su casa su casa es la defensa recuérdelo siempre y siempre va a ser bienvenido ojalá la próxima vez pueda acompañarnos en set muchísimas gracias por esta entrevista gracias un abrazo asamblista